El cuerpo de un hombre envuelto en sábana y con una bolsa a la altura de la cabeza fue localizado esta mañana en la zona de la calle San Felipe, desvío de Apulo. Según las investigaciones, el cadáver de la víctima, el cual no fue identificado por falta de documentos, fue lanzado en horas de la noche o madrugada. La víctima presentaba impactos de bala y señales de haber sido torturado. Los investigadores lamentaron la falta de colaboración de una empresa que en la zona mantiene cámaras de seguridad, quien no proporcionó los videos.